Seleccionamos el programa, introducimos el dinero y a lavar. Pero esta no es una lavadora normal. Meter a su perro en la lavadora ha sido la idea de Francisco Javier, este empresario lucense, dueño de cuatro animales. Ecolabacan es la primera empresa gallega que ofrece este servicio las 24 horas al día. Está situada en Lugo y permite a sus clientes la posibilidad de tomarse un snack o navegar por internet mientras espera. Y dije, bueno, pues esto es un tema de servicios que a lo mejor no está tan... Vi una cota de mercado, un nicho de mercado ahí que no está desarrollado todavía, que es un autoservicio como este, que puedes traer a cualquier hora a tu perrito y lavarlo aquí cómodamente por 12 euros. Esto no existe a nivel de España, existen per dentro de veterinarias. El servicio no supera los 15 euros en función del programa y en apenas 20 minutos el propietario sale con su perro aseado. El negocio apenas está arrancando, pero sus buenos resultados ya hacen que su dueño se plantee la idea de abrir otras franquicias en España y Portugal.